Desde Caín y Abel, la guerra entre hermanos es inevitable e irrefutable. A veces los niños quieren realmente que su hermano o su hermana desaparezca del mapa, lo que pasa es que ellos saben que eso es un pensamiento malo, entonces a veces para expresarlo se buscan las más divertidas triquiñuelas. Hola, me llamo Isabel Cañelles, soy escritora y os voy a leer un relato que se titula Te has morido. Estamos leyendo el cuento de El jorobado de Notre Dame. Aparece un rubio musculoso que se enamora de Esmeralda, la gitana. Yo me pido ese, dice el modo inmediato. Al cabo de unas cuantas páginas, el rubio es herido por una flecha después de defender el campamento de los gitanos. Pasa por un puente y cae al río. Ari se burla de Elmo. Te has morido, te has morido. No me he muerto, dice Elmo. Ya verás mamá, vete más adelante, ya verás como no me he muerto. Ari no ceja. Sí, te has morido, mira, te han clavado una flecha y después te has caído al río. Que no, mamá, de momento, eso es lo que hay, le digo a Elmo. Igual luego resulta que no te has muerto, pero ahora te han dado con una flecha y te has caído al río. Pero luego vuelvo a vivir, mamá, enséñaselo a Ari. Ari se pone de morros. Pues si no se ha morido, no quiero seguir leyendo. Pero hijo, ¿por qué tanta insistencia en que se muera Elmo? Porque si se ha morido, no me pegaría y sería feliz. Espero que os haya gustado este relato publicado por la editorial Relé.